La destilería Habana es la única certificada del país por no contaminar el medio ambiente. En ella se recepcionan flemas alcohólicas y alcoholes de mal gusto para convertirlos en un producto de mayor calidad. Nos distinguimos entre las otras destilerías del país, en primer lugar porque pasamos desde el año 98 de ser plantas de obtención de alcohol, de fermentación alcohólica a rectificadora de alcohol. Emprendimos un proceso revolucionario en lo que fue la industria de los derivados de rectificar alcohol y en estos momentos somos una de las destilerías y sus producciones son totalmente limpias. La diversificación de sus producciones es un tema en el cual se trabaja actualmente. Estamos en estos momentos trabajando con nuestra comercializadora Tecno Azúcar, que es la que está haciendo los estudios de mercado en otros tipos de productos que queremos introducir al mercado como es geles, antipediculosis, antiescabiosis, geles también que van a tener que ver con los procesos antiinflamatorios. Pero esto, como te digo, es un trabajo que está en vías de desarrollo. Las producciones de la destilería Havana se logran con un mínimo de consumo de energía eléctrica gracias al turbogenerador Centenario, que hoy alimenta más del 50% de la entidad. En Mayaveque, Ariadne Arrubes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana En Mayaveque, Ariadne Arrubes para Canal Caribe En Mayaveque, Ariadne Arrubes para Cubavisión Internacional En Mayaveque, Ariadne Arrubes Gracias.